Seguimos con la información y es nuestro tema del día, ¿vale? Es un hecho importante, trascendental para la provincia de Río Negro y fundamentalmente para San Carlos de Bariloche, la gran posibilidad de que Argentina y nuestra querida ciudad de Bariloche esté en la Feria Mundial Internacional. Se acaba de postular y para más detalles acerca de la importancia que tiene este evento para nuestra provincia y también para el país. Está en comunicación con nosotros Gustavo Genuso, el Intendente de Bariloche. Gustavo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les pido disculpas por el escenario, pero estoy volviendo de Viedma después de haber hecho el anuncio. Muy, muy importante para Bariloche. Nos estamos postulando como una de las cinco ciudades que se postulan para la exposición de la Internacional, la Expo 2027, que es una exposición internacional que nos permitirá a Bariloche estar presente en el mundo, primero durante la postulación. Y si podemos llegar a que esa postulación se convierta en que seamos sede, nos pondrán el primer nivel a Bariloche y a toda la provincia de Río Negro. La exposición mundial es una exposición muy, muy importante que se hace cada cinco años. En este momento se está haciendo en Dubái y Bariloche va a ser la que se postula para el 2027, con una temática de energía sustentable, tecnología, ecología, que nos permite poner todo lo que tenemos para mostrarlo al mundo. Ahora, mientras hablamos, Intendente, le comento que estamos viendo imágenes de lo increíble que es esta feria en Dubái. Es una feria que no se pudo realizar en el 2020, se está realizando en estos momentos. Nosotros ahora vamos a repasar todo el contexto en el que se ha dado en los distintos eventos durante todos estos años, la importancia que tiene. Pero cuéntenos usted cómo es que llega la ciudad de Bariloche y cómo es que se resolvió finalmente que sea candidata y que se pueda postular. Bueno, este es un proceso. Argentina había sido candidata con CABA, con la Ciudad de Buenos Aires, para el 2023, se suspendió por el tema de la pandemia. Entonces, en el nuevo llamado, cuando desde Bariloche nos enteramos, me enteré yo, que había una posibilidad de postular una ciudad argentina, hablamos con Cancillería, empezamos la negociación, sumamos enseguida, digamos a la provincia, que realmente Arabella enseguida nos dijo que sí, que vayamos para adelante. Entonces, juntos fuimos trabajando para que entre las distintas ciudades de la Argentina que se querían postular, sea Bariloche la que la Argentina decida que se postule. Y la verdad que para nosotros fueron ocho meses de un trabajo muy silencioso, armando documentos, tratando de convencer, hablando con distintas autoridades, también con autoridades internacionales del Buró de Exposiciones, para llegar a que ayer presentara la Cancillería en París, donde está el Buró Internacional, presentara la postulación de Bariloche como ciudad de la Argentina para la exposición 2027. La verdad que a mí me llena de orgullo porque es el reconocimiento a una de las ciudades de Río Negro que nos reconocen que podemos ser porque somos una ciudad importante, porque somos una ciudad que está, digamos, bien, que puede presentarse al mundo y que tiene las capacidades para hacerlo. Así que estamos muy, muy contentos. Y esto involucra a Bariloche como punto central, pero involucra a toda la provincia porque una movida de estas características nos lleva a que se presente el país y se presente la provincia en el mundo. En eso han demostrado, o por lo menos la ciudad, ¿no? Con su historia poder albergar a líderes mundiales, poder resguardarlos, poder darles lo mejor de nuestra provincia y de Bariloche. ¿Cuánto pesan estos antecedentes para poder entrar en esta carrera que ya arranca hacia el 2027? Bueno, pesaron al principio y los vamos a tener que hacer pesar mucho ahora porque ahora esta carrera que vos bien decís necesita que esta postulación se convierta en un proyecto para presentar en mayo, que ya lo estamos trabajando. Primero fue un preproyecto, era un proyecto serio, digamos, en términos de mucha demanda de trabajo. Entonces, eso nos va a llevar un tiempo, pero pesan todos los antecedentes. Pesa que sea una ciudad turística, pesa la capacidad de alojamiento, pesa la cantidad de científicos y tecnológicos que tenemos en Bariloche porque en la feria va a estar orientada a eso. Así que sí, todo lo que es la trayectoria de la ciudad, el pasado y el presente, pesan para ser el futuro. Intendente, teniendo en cuenta la envergadura que tiene este evento, ¿qué obras requiere la ciudad de Bariloche y cómo comenzarían a partir de ahora, una vez que quede la postulación, qué es lo que tienen que hacer para prepararse para la feria? Bueno, ahora vamos a trabajar en la postulación. En marzo del año que viene van a estar en el nombre de la ciudad, que esperamos que sea Bariloche. Y a partir de ahí hay que mejorar muchísimo toda la infraestructura. Primero, hacer la sede del centro de exposiciones. Hay un requerimiento de 25 hectáreas que ya las tenemos vistas y sabemos dónde va a ser. Como decía hoy la gobernadora, va a haber un concurso internacional porque esto tiene que ser de primer nivel para construir esa sede, que es una sede de muchos edificios, oficinas, etc. Vamos a necesitar construir lugares de vivienda para todos los que se vengan a albergar sobre el tiempo, digamos, los equipos de cada país que vengan para presentarse. Hay que mejorar mucha infraestructura de la propia ciudad. O sea que queda muchísima obra y queda lo que se le llama en el ambiente de la exposición un legado, una obra icónica para la ciudad, como quedó en la primera exposición mundial, que fue en París, allá por el siglo XIX, quedó la Torre Eiffel. En cada ciudad va quedando un ícono, en cada ciudad donde se hizo la exposición, que son muchas, decenas y decenas a lo largo de todos estos años, va quedando un ícono que es el que vamos a ir mostrando como ciudad. Así que le espera mucha obra, le espera algo que a mí es lo que más me reconforta, si esto sale bien, mucho trabajo para los barilochenses y para toda la provincia. Y eso es muy importante porque es una de las grandes demandas de nuestra sociedad. Gustavo, ¿ya tienen un aproximado, o al menos teniendo en cuenta la historia que tiene esta expo, de la cantidad de gente que puede llegar a venir y visitar no tan solo la provincia, sino directamente Bariloche? Sí, en el transcurso de la exposición, que está postulado en tres meses, se espera recibir alrededor de entre 4 y 5 millones de personas. Claro. Y hablando de esto que usted recién mencionaba, la obra icónica que va a quedar para la ciudad, estábamos hablando de, comparándonos con la Torre Eiffel y con las obras que en minutos vamos a repasar, pero que han sido increíbles y realmente que quedan como icónicas en una de las ciudades. ¿Se imagina cuál podría ser, o hay algún adelanto de qué podría ser para la ciudad de Bariloche? No, estamos pensando en algo muy interesante, pero para ponerle realidad a la creatividad tenemos que empezar a caminarlo, con lo cual incluso haremos algún sistema de consultas, le vamos a poner mucho porque va a ser algo que va a distinguir a Bariloche a través de las generaciones. Intendente, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que hoy ha sido un día con arduo trabajo, pero realmente la noticia es muy buena para Bariloche, es muy buena para la provincia, así que lo queríamos compartir con usted. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Bueno, es increíble, uno quizás no lo puede ahora dimensionar, pero cuando finalmente ya quede la postulación vamos a notar que, entre otras cosas, va a haber inversiones de infraestructura para la ciudad de Bariloche, pero también fuentes de trabajo. Y vamos a repasar, Seba, si te parece, lo que ha sido a lo largo del tiempo esta feria en la que las personas que tenían innovaciones, tenían productos tecnológicos que querían mostrar, lo hacían en este tipo de ferias y de allí salieron los inventos más importantes que podemos llegar a conocer. Exactamente, estamos hablando en cuanto a construcciones, a la parte arquitectónica, lo que queda en una ciudad, porque no es que se desmantela todo, por ejemplo, ya estamos viendo la de 1851, la primera exposición mundial, donde estamos hablando del Crystal Palace, esto es en Londres, esto quedó ya para la historia y es un lugar donde la gente no puede dejar de no visitar. Bueno, miren qué dato importante, en 1876 en la sede de Filadelfia se presentó por primera vez el teléfono, fue Alexander Graham Bell que presentó por primera vez este gran invento que hoy para nosotros es vital, bueno, el teléfono fue presentado en la Feria Mundial de Filadelfia. Son algunos sitios que van marcando, la Torre Eiffel, ¿no? Estamos hablando de esta propuesta que se da en 1898 cuando la sede fue París y quedó también para la historia porque hoy el que va a París, el que va a Francia a visitar necesita ir a la Torre Eiffel. Bueno, allí tenemos, ojalá nosotros tengamos esa posibilidad. Otro hito importante fue en 1904 en la Feria Mundial de St. Louis se presentó la máquina de rayos X, inmediatamente se comenzó a instalar en los hospitales de todo el mundo. Fíjense ustedes la importancia, eran momentos en los que todavía los patentamientos no estaban, bueno, tan a la mano, no estaban en todos los países, se estaba dando de forma igual, así que lo que hacían aquellas personas que tenían algo para mostrar, aprovechaban las ferias para que los ojos del mundo pudieran ver estos inventos. Ya estamos un poquito más en el tiempo, más cercanos, la primera pantalla táctil, por ejemplo, se presenta y también estamos hablando de la primera emisión de televisión, cosas, o por lo menos inventos que fueron llevados a esta exposición que tenemos la posibilidad, ¿no? Ojalá que estemos... Ojalá la tengamos, sí, sí, porque en la ciudad de Bariloche se postula los cucuruchos de helado, fíjense ustedes, porque además hay cosas muy creativas para la historia, bueno, también fueron presentados en una feria internacional. El reconocido Ford Mustang también. Bueno, ven autos, vehículos, tecnología, bueno, así es como nosotros podemos ir de a poquito repasando cuáles han sido las innovaciones a nivel mundial y los ícones, es como el que estamos viendo en imágenes que quedan en las ciudades que son sede de cada una de estas ferias. Esto es en Seattle, esto es en Estados Unidos, también recordemos que en Melbourne también quedan algunas construcciones, ha pasado por Sevilla, por Barcelona, y una característica por lo menos importante de esta exposición, ha marcado, vale, tres etapas de la historia de la industrialización, el intercambio cultural, y ahora estamos hablando de las denominadas marcas país. Argentina, obviamente se muestra el mundo de esta manera, en Río Negro lo está haciendo, con el hidrógeno verde, San Carlos de Bariloche con su marca Patagonia, hoy decimos Patagonia en el mundo, y estamos hablando de nuestra provincia y de nuestra región. Esperemos que después de 2027 sea aún más.